Cocinando, cocinando, cocinando con Omar ¿Qué tal amigos de Cocinando con Omar? En este episodio les voy a enseñar a preparar dos bebidas si tienen alcohol Así que este episodio es para adultos o mayores de edad que ya tienen permiso para beber La primera bebida es una que a mi me gusta mucho, se llama Tequi Whisky Van a necesitar un vaso, le agregan un poquito de hielo, no mucho Van a necesitar tequila Un poquito de tequila Y van a necesitar whisky Bien, le agregan un poco de whisky Usualmente yo uso Yatlanions negro, pero esta vez no hubo Y tuve que usar honey Además está, el dulce está más rico Y bueno, el tequila usan el de su preferencia Yo este es el que tengo en la mano, así que usé este Tequila de Gran Centenario azul Y también necesitan un agitador Lo revuelven bien Y a pesar de que le pusimos hielo, es una bebida un tanto tibia Así que es muy buena para el invierno Si a ustedes les gusta Y se lo pueden beber así solo en la roca Y pues, está muy rico Eso de que cruzar los alcoholes es malo Que se te sube, la verdad es pura mentira Es como cuando de niño tu mamá te decía Que no comieras agua con pan Porque se te iban a hacer lombrices La verdad es que no es cierto Está muy bueno Si les gusta el tequila y el whisky lo pueden combinar Y sale esto que es un tequi whisky Tequila, whisky, tequi whisky Ahora yo, mientras yo preparaba esta bebida Hice mi café y ya se está enfriando Para hacer la segunda bebida, lleva café Pero ahorita les voy a enseñar como hacerla El tequi whisky se lo pueden tomar así solo en las rocas O también lo pueden servir con refresco de cola O refresco de vainilla Depende de que tanto les guste el dulce en sus bebidas Una vez que ya se enfrió su café Lo van a pasar a otro envase más bonito Para mayor presentación Yo me vine aquí al fregador por si ha sido mi cochinero Pero pues no hice tanto cochinero como creí que iba a ser Y vean, ya esto se empieza a ver bonito Y nos lo llevamos a la barra Donde vamos a preparar todo Para la segunda bebida van a necesitar café Yo ya lo tengo así en su presentación Ya listo para beberse Van a necesitar whisky Y a Daniel's Honey en especial Y van a necesitar helado El helado va a ser de su preferencia Yo les recomiendo que elijan un helado de leche O algo así como de yogur Pero preferiblemente de leche Que sea de vainilla, de chupo chips Algo relacionado con el sabor de su café Puede ser hasta helado de café En este caso yo tengo a la mano solamente Butter Pecan Eso voy a usar este Su café tiene que estar frío Porque si no se les va a derrotir el helado Esta bebida se llama No sé cómo llamarla Porque pues ya la estoy inventando Pero le vamos a poner Break time Y es una bebida como va a ser fría Yo la recomiendo en el verano O en temporada cálida Tienen su café Puede ser cappuccino Si ustedes quieran café de vainilla O pumpkin spice Le agregan whisky Un poquito nada más O mucho Como a ustedes les guste Y le agregan helado Una o dos bolas de helado Las que a ustedes les gusten Voy a dejar la bolacha aquí ya hecha Porque se me olvidó agitarlo Con el agitador Y listo Se lo agregan A su bebida Va a ser como una malteada Pero con alcohol Riquísima Creo que le falta más helado Y más whisky la verdad Pero ya no le cabe a mi bebida No la vayan a cagar Ustedes chavos Amiguitos Porque luego No la van a poder solucionar Con nada Y saben que Es mi programa Yo cocino como se me dé la gana Y a pesar de que usé Café y helado A base de leche Pues le voy a poner Unas cuantas Berries Some blueberries O arándanos Como ustedes les llamen Me da igual Y listo chavos Tienen un Delicioso Está riquísimo Una deliciosa bebida Para este Para el verano Que ya se acerca Esos tiempos de calor Este les refresca Y además Es especial Como las margaritas Chavos Espero que les hayan gustado Estas dos recetas Si les gustaron O ya las han probado Déjenme en los comentarios Que opinan del sabor Si se les hace muy fuerte Si se han cruzado Con alcoholes También déjenmelo saber Eso está buenísimo Ahorita les voy a hacer Un close up Suscríbanse a mi canal Para conocer Más recetas Como esta O de comida Etcétera También van a encontrar Otras cosas En mis videos Como tutoriales Recomendaciones De viajes Películas Etcétera Nos vemos En el siguiente video Y este Es el Creo que le puse Break time Ya no me acuerdo De como le puse El nombre Pero está Super bueno Es como para cuando Están trabajando Y necesitan un descansito Pues van Y se hacen uno de estos Helado Café Y a Daniel's Honey Y mora Como no te vas a levantar Riquísimo También se lo pueden tomar En las mañanas Si quieran En fin Acuérdense De suscribirse De comentar De compartir este video Con sus compañeros Para que se armen Las pedas Bien padres Y nos vemos Hasta la próxima Adiós